... Estamos celebrando una feliz tradición... ...una tradición muy arraigada dentro de los programas de feria... ...y es este homenaje con el que el Ayuntamiento de Almería... ...honra a los mayores de la casa, a los mayores de nuestra ciudad... ...son más de 20 años de este homenaje... ...que se organiza gracias a la colaboración de muchísimas asociaciones... ...que a lo largo del año pues hacen tareas formativas... ...tareas de conciliación, organizan viajes... ...y en definitiva hacen posible que la vida de los mayores... ...en nuestra ciudad no sea algo del pasado... ...sino sea sobre todo algo del presente y del futuro... ...así que yo quiero agradecerlo a todos ellos... ...decirles que este homenaje es para ellos... ...espero que se lo pasen muy bien, que disfrutemos... ...y que esa sea la tónica habitual en esta feria... ...la Feria de Almería siempre ha sido una feria abierta... ...a todo el mundo... ...y el Ayuntamiento con las diferentes actividades... ...intenta seguir potenciándola... ...así que muy feliz de ver este buen ambiente". ¡Gracias!